Ah, son pelotas de tenis que la gente practica y se va a ver si hay calor. Sí. ¿Cómo? ¿Están preparando? Sí. ¿Vale? Quiero como gallo en la cancha de... ¿Qué te explico así para el que bate? Como que el que bate siempre ya... ¿No, vale? ¿Cuál? ¿No bate? ¿No? ¡Oh! ¡Qué malo! ¿Pero pince? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Está el ojo? ¡Tení! ¡Tení, ven! ¡Tení! 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 ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya has esperado! ¡Pah! ¡Te meto una paliza! ¡Vamos a tapar y te meto una paliza! ¡No tenía! ¡No tenía cuatro años! ¡No tenía siete! ¡Ya no había tres! ¡Sí! ¡Ya tenía siete años! ¡Tía tres! ¡Y ahora yo voy a regresar! ¡Y ahora hay una paliza! ¡Me habían vuelto a했어! ¡Ya había! ¡No tenía dos, ya lo hubiera! ¡No tenía dos! ¡No tenía dos! ¡No tenía dos! ¡No tenía dos, ya no tenía dos! ¡Nos tenía dos! ¡No tenía dos! 15.40 15.40 15.40 ¡Dame la pelota, señor! ¡15-0! ¿Ya te tenía? ¡Nunca puedo pegar esas putas bolas! ¡Vamos! ¡15-0! ¡Dime que fue tan chueca para Pú porque ni siquiera se fue para allá! ¡15-0! No. No hay iguales. Cuarenta, treinta. Cuarenta, treinta. Cuarenta. Primero caque. Cuarenta. Que bruta eres. Chava. Cangrena, chico. Est Ezärt. Cuarenta, 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 cuarenta. Tengo parada de las paredes de Dieu. Eres. Cuarenta, cuarenta, cuarenta. Tự, cuatro, uniforme. Cuarenta es, 1995. Cuarenta, cuarenta. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! 30, 15 30, 15 No. 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 Es que me devolví bien. 40, 30. 40, 30. 88, 40, 35! No puede. Este es nuestro primer sac. 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 3, 2, y ahí no me ando en cuenta. Esa es lo de un plan que no es bien. Carajo, toma, toma por metido. Esa es la pared, ven. Esa es la pared, ven. Esa es la pared. Esa es la pared, ven. Esa es la pared. Pero pégalo, ya, ya, jueganlo. Vamos. Esa es la pared. Esa es la pared. Esa es la pared. ¿Cuál es la pared? Esa es la pared. ¿Cuál es la pared? ¿Cuál es la pared? ¿Cuál es la pared? 30, 30, 30. No, mucho. ¿Cuál es la pared? ¿Cuál es la pared? No, no. Ya, voy. 30, 30. 30, 15. Por malvado. Gracias. Gracias. Hola. Hágame barra. ¿Cuánto? 30-40, te voy ganando. Papi, le van a meter un gelotazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!